Gavino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, y José Narro, secretario de Salud Federal, inauguraron la primera jornada nacional de lucha contra el Zika, Dengue y el Chikungunya. El titular de salud enfatizó que esta primera jornada se realizará en todo el territorio nacional y facilitará la difusión de las medidas a llevarse a cabo para prevenir, contener y controlar los tres padecimientos provocados por la picadura del mosquito Aedes aegypti. José Narro mencionó que se trata de una intervención oportuna que representa un esfuerzo de organización social para desarrollar acciones permanentes, con el propósito de minimizar riesgos de transmisión, eliminar criaderos y lograr el control del vector con la participación de los tres niveles de gobierno, el sector privado y la población. Muerto el perro, se acabó la rabia. No todos los perros, ¿eh? Pues aquí lo que yo les digo es, muerto el mosco, se acabaron nuestras enfermedades transmitidas por mosco. Muerto del Aedes acabamos con tres patologías. Con dengue, con chikungunya y con el zika. Y esa es la convocatoria, esa es la petición. El zika en particular genera enfermedad y puede afectar a las mujeres. Por su parte, Gavino Cue Montiagudo aseguró que en el estado de Oaxaca se han registrado 52 casos, todos ellos en la región del Istmo. Enfatizó que los municipios de Matías Romero, Salina Cruz, Reforma de Pineda, Ensenada La Ventosa, San Pedro Tapanatepec, San Blas y Unión Hidalgo son los lugares donde se detectaron más infectados. Cue Montiagudo enfatizó que el objetivo principal es proteger a las mujeres embarazadas, pues se tiene la sospecha de que puede ocasionar microcefalia durante la gestación y capacitar a la población para evitar la picadura de este mosquito. Estamos haciendo el día de hoy entrega, junto con el señor secretario de Salud, de cinco unidades médicas móviles de diversos tipos, una camioneta de doble cabina, así como 10 equipos portátiles de nebulización. De esta manera, los servicios de salud del gobierno de Oaxaca vamos a intensificar acciones y ampliar su rango de cobertura, precisamente para brindar una mayor atención, con mayor calidad y calidez a todas las familias oaxaqueñas, especialmente para aquellas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Amigas y amigos, ya está la oportunidad, pues, para agradecer en todo lo que vale el apoyo de la Secretaría de Salud a cargo de nuestro amigo, el doctor José Narro. Con base en datos de la Secretaría de Salud en cuanto al chingungunya, desde que entró al territorio nacional en 2014 y en 2015, está presente en 28 estados y se han registrado más de 11.500 casos. Respecto al dengue, la transmisión se registró en 2015 en 2.949 localidades de 30 entidades y al corte de la semana número 7 de este 2016, fueron reportados 1.496 casos a nivel nacional, 1.002 por fiebre por dengue y 494 casos por fiebre hemorrágica por dengue. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.